Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Montaño, Glendys, Barahona y ahí, pues, ¿verdad? Usted, Milton, por el momento, ahí están presentes. Bien, entonces acá, ¿verdad? Empezando, ¿verdad? Ahora es, estamos en Tuesday 29th, ¿verdad? Tuesday 29th, August, or August 29th, ¿verdad? 2023, así, esa es la fecha, Tuesday, martes, ¿verdad? ¿Verdad? Faltan los días de la semana y todo eso, pero, bueno, ya creo que la mayoría de ustedes, ¿verdad? Vieron ahí el mensaje de que, pues, ¿verdad? Que debemos de ir avanzando un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar de ahora, pues, finalizar con el 3 y comenzar un poco el 4. Ya para la próxima semana, que es, en teoría, es la última, ¿verdad? Vamos a ir avanzando la 4 con la 5. Y ya finalizar con el examen la próxima semana, pero vamos a tener el midterm. Esta, this current week, we are gonna solve the midterm exam in order to check, in order to know, in order to evaluate the most of the knowledge you could get, you have gotten, ¿verdad? In advance, ¿verdad? Todos los resultados o todo el aprendizaje que usted ha venido obteniendo. Eso les dije. Bien, ahí estamos. Buenas noches a todos. Comencemos. Pues, mire, he estado con un estrés tremendo, ¿verdad? Un estrés tremendo porque sí, precisamente sé lo que viene. El word stress words, ¿verdad? O word stress, o syllable stress, o word stress, ¿verdad? Eso, sí. Y qué duelen esas palabras, esas consonantes y esas vocales. Ya se las voy a mostrar por qué. Bien, mire, sí, de veras que sí. Sacan un poquito ahí, ¿verdad? Le dan a uno que hacer, oiga. Bien, buenas noches a todos. Entonces, comencemos. Pues, ahí lo ponemos tres. Mira, va a ver el video y luego le voy a explicar, vea lo que les he preparado. Ok, veamos el video entonces. Ya lo voy a activar. Let's be broadcast the video right now, and then we are going to discuss the topic. According to the several issues or details, you could get, by the time you are paying attention throughout the information right there. Similar numbers such as thirty, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about fifteen or fifty. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation, and record yourself on BookRu.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Ok, creo que eso era quizás lo, lo, bueno, lo poco. Bueno, oícamos otra vez. Bueno, en este clase, you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main, primary stress, and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. All right, my beautiful people. Let me pause for a while. Listen. Listen. Let me pause for a while this information, ¿verdad? Permítame pausar un poquito, ¿verdad? Por el momento, por un rato, esta información, le dije, ¿verdad? Para explicarle eso. Sí, ampliárselo más bien, ¿verdad? Porque ese es mi deber. Bien, dice. Yo creo que los números ya los repasamos, ¿verdad? Hace una semana los repasamos, creo, ¿verdad? Los numbers and ages. Hace como dos semanas, más o menos. Numbers. ¿Se recuerda que yo le decía el one, two, three, four, five, until ten, all ten twenty, que es el veinte, ¿verdad? O twenty. Pero también están, esos son los, los cardinales, ¿verdad? Y también están los ordinales, que son los que first, second, third, fourth, fifth, que llevaban a TH al final, ¿verdad? Que era, ya no era uno, dos, tres, cuatro, etcétera, sino que era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, como logrados, ¿verdad? Así y todo eso. Bien, esa es la diferencia. Entonces, aquí, ¿qué le pide a usted? O ¿qué le puedo también estar sugeriendo yo? Ajá. ¿Qué le está pidiendo? Ajá. Que usted encuentre o usted logre identificar. You can get advantage, advantages in how to identify the stressed syllable or verbal consonants. Ajá. O aquella palabra que tenga mayor fuerza dentro de, de, de la misma raíz de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Eleven. ¿A dónde cree usted que lleva la fuerza? Oiga bien. Eleven. 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 I, ajá. Eleven. Ajá. Ahí lleva la mayor fuerza de voz, ¿sí? En la primera, en la vocal I, en la E. Eleven. Eleven. Ajá. Eleven. Entonces, esas son las stressed words o stressed vowels or consonants, donde lleva la mayor fuerza de voz. Ayer se lo, medio se lo mencioné, ¿verdad? Y todo eso. Si usted recuerda, as you can remind, or if you make a feedback, according to the class or the how many details we, eh, we have spoken. Ajá. Yesterday, lo que habíamos hablado ayer, ¿verdad? Así es. Bien. Twelve. 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 ¿A dónde la lleva? Vamos a ver. Twelve. Twelve. Ajá. Ahí, twelve. Ahí lleva la mayor fuerza de voz. Ajá. Ajá. Vaya poniéndose como, como, como un, un, un chequecito ahí, si usted toma apunte, ¿verdad? Solamente, bueno, ahorita quizás no anote nada. Ya después le voy a dar la oportunidad para que escriba. Ahorita solo identifiquemos, ¿verdad? Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fifteen. ¿A dónde llevaría? ¿A dónde lleva la mayor fuerza de voz? Es esos, esas otras, esos otros números. Tien. Tien. En el tien. Entonces, esa palabra que se menciona con más fuerza, con más valor, con más emoción o con más sonido, es la que se le conoce como stress word. ¿Por qué? Porque usted hace la mayor fuerza de voz acá. ¿Qué le dije? Que usted, cuando menciona esas palabras, ajá, usted siente una pequeña vibración acá. Tien. ¿Verdad? Ajá. Tóquese acá. Tien. ¿Verdad? Ajá. Usted la siente. Ajá. Esa pequeña vibración acá. Ajá. Exacto. Entonces, cada vez que usted menciona, entonces, por eso es que ellos le llaman así. Stress word, porque lleva una mayor fuerza de voz. Esa parte de la raíz de las palabras. ¿Se entiende un poquito esto como, como inicio, como preámbulo? Sí. ¿Se entiende? Vamos a ampliar más, vamos a ampliar más. No se preocupe. Sí, vamos a ampliar, porque aquí está un poquito explicado. Entonces, ese es el acento de la palabra. Las palabras acentuadas, exacto. Las vocales o consonantes que están más acentuadas, que están más fuertes, que suenan mayor. Ajá. Esas son las stress words, ¿Verdad? Bien. Les voy a quitar el video por el momento y les voy a presentar lo que yo les he preparado para que se entienda un poco, o sea, mucho mejor. Ahora vamos a ver. Ahorita. Ready with the slides. Let me show this. Ahí está. Permítanme, no es esa. Aquí está. Bien. Vamos, pues, a comenzar. Let's start. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Uy. Word stress. Es que sí, demasiado. Bueno. Aprenda inglés. Dice, learn English presents word stress. Ok. Bienvenidas palabras acentuadas, ¿Verdad? Eso significa palabras acentuadas. Word stress. Palabras acentuadas. Póngale ahí. ¿Verdad? Learn significa aprender, ¿Verdad? Aprender. Aprender algo, ¿Verdad? Un conocimiento, una habilidad. Eso es learn. English ya usted sabe, ¿Verdad? Ahí se entiende. Y word stress, ¿Qué significa? Las palabras acentuadas. O las que suenan con mayor fuerza. Como usted le quiere ver. Whatever you want to pronounce or how to say that. ¿Verdad? Así es. Whatever you want to. In the way you prefer. Así es. Bien. Vamos con lo siguiente. Veamos. Aparecen esas cosas. Ajá. Ojo con esto. Viene el concepto. Es muy importante que usted sepa la definición. It's rather important in how to know the concept or definition about the word stress. By yourself. Ajá. Ok. Bien. Dice, what is word stress? Repeat, what. 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 What is what. Is word. What. Is word. What. Bienvenida, Jamie. Gusto verle. Word. Word. Stress. 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 Ahí lleva. Ahí lleva. Ahí lleva la mayor fuerza. Ya ves. Word. Word. And wall. ¿Verdad? Y stress. Stress. Ahí lleva la mayor fuerza. Eso. Muy bien. Bien. Dice. Le voy a explicar ahí. All words that have more than one syllable. As it says. Right there. Have words stress. ¿Qué quiere decir eso? Veremos el primer punto. Se lo voy a traducir. Dice que toda palabra. Oiga bien. Que tiene más de una sílaba. Tiene una palabra acentuada. Y sí. Usted ha notado que la mayoría. Uno solamente las pronuncia muchas veces. Pero no sé. No nos damos cuenta. Ajá. No nos damos cuenta. We can't realize. Ajá. The most strong or accents these kind of words have. O sea, en ese momento. ¿Verdad? Si no nos damos cuenta. Solo las pronunciamos incluso en español. ¿Verdad? Solo decimos. Ajá. Digamos. Tenemos. ¿Verdad? Que se yo. Un ejemplo. O ven. Ven. ¿Verdad? Pero no nos damos cuenta cómo suena. O sea, a veces suena fuerte. A veces suena. Puede sonar despacio. O suave. Ajá. Pero aquí sí. Bien. One syllable is longer and louder than the other. ¿Qué significa eso? Que una sílaba dice es más larga o más prolongada, pues. ¿Verdad? Esa es longer. Más largo o más prolongado. En louder. Ah. El louder es como fuerza. Y más fuerte. Por eso le dice así. Y más fuerte que otras. Y usted ya lo identificó. Ya lo va identificando. ¿Verdad? ¿Verdad? Que para que vea que se cumple esa regla. Así es. Y estamos siendo verazos en lo que estamos diciendo. Bien. Dice después. English words. After that it says. English words has its own rhythm. Repeat. Words. Words. Has. 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 Own. 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 Significa propio. De uno. Propio. Ajá. Own. Sí. Own. Ojo con esta. Mire. Write them. Write them. Write them. Write them. Significa ritmo o sonido. Bienvenido a Fátima también. Ahí estamos. Y todos los demás. alumnos. Bien. Write them. Write them. Let's take the attendance about you guys. Margarita, Glendis, Blondina, ahí está, César José, Nancy, Iris Marlene, ahí está, bienvenida también. Bien. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Bien. All right. Mirna también. Muy atenta. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada palabra o las palabras en inglés tienen su propio ritmo. Y ya vamos a ver por qué. Ahí están unos ejemplitos, ¿verdad? Abajo. Si usted ha notado ya. Y como cuarto punto, esas four points, we have word stress plays, repeat, plays an 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 important ajá, así. Fíjese que no es important, no. Es important. Ah, ¿verdad? Que por eso dice ahí que llevan su propio ritmo. Ah, ¿verdad que sí? Ahí se cumple, ya ve. Ah, vaya pues. Roll. Roll. Su propio papel. Roll significa papel, no es rueda ni nada, es papel. Papel que realiza una persona, ¿vea? El papel, digamos, el rol que ustedes desempeñan, pues. Digamos, como maestro, como maestro de casa, como estudiante, ese. Así es. Of correct. Repeat, correct. Of correct. Correct. Ahí lleva la mayor fuerza. Correct. Ajá. Pronunciation. Repeat. Pronunciation. Of English words, ¿vea? Dice, ¿qué quiere decir eso? Que las palabras acentuadas, oiga bien. Juega, juega, plays, jugar, el verbo jugar, ¿verdad? Juega o determina también, ¿verdad? Un importante rol o un papel principal. Ajá. En la forma correcta de pronunciación de las palabras en inglés o en la correcta pronunciación. Correcto, oiga bien, porque muchas veces nosotros, sí, a veces logramos pronunciarlas, pero no de la forma, no muy bien, por decirlo así, sino que debe ser de la forma correcta para que ellos le entiendan también, porque también una cosa, hay veces que, ¿verdad? Si uno no, no le pronuncia, viene las palabras a un, a un británico, a un americano, pues él se queda así. What? Ajá, y todo es así, ¿verdad? Pero bien, él sabe las pronunciar, pero estamos aprendiendo, yo sé. Va. Ahí tenemos el primer ejemplo. China. Oiga, solo oiga primero. China. 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 ¿A dónde lleva la mayor fuerza? China. 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 Por eso está en azul, ¿verdad? Por eso está en diferente color. Esa es la stress word, vea, no se olvide. Don't forget that. China. 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 Subraya ahí también. China. Ahí lleva la mayor fuerza. Muy bien, excelente, Nora. Muy bien. La siguiente. Slender. Repeat. Slender. 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 En Así es, muy bien, ahí lleva la mayor fuerza de voz, mire, aquí se siente la vibración. Ahí lleva la mayor fuerza, esa es la stress word, por eso les aparece en azul, ¿verdad? Para que usted identifique cuáles son. And the last one we have, la última, revelation, repeat, revelation, revelation, ley, ahí lleva la fuerza de voz, exacto, ahí lleva la mayor fuerza de voz, muy bien, revelation, así es, correcto, correcto, nice, great pronunciations you have, let me congratulate always, ¿verdad? Así es. Bien, China, slender, committee, committee es comitiva, ¿verdad? Ajá, committee, ¿verdad? En revelation es revelación, ¿verdad? Revelación de algo, así es, bien, así es, revelación, así es, bueno, no sé si queda claro con eso, tomen apuntes del concepto, ¿verdad? Sí, tomen apuntes, tomen apuntes de ese. Enjoy el. Excelente, tomen apuntes ahí. Vamos a tratar, como le repito, ¿verdad? De avanzar la tres en esta semana y comenzar la cuatro, para que la otra semana nos quede cuatro y cinco, ¿verdad? Ya es la final y pues vamos a tratar de cubrir los temas. Algunas veces las vamos a resumir, ¿verdad? Hay unas que aquí en este mismo tres, está uno de WH questions, como que se repite un poco. Este creo que no lo vamos a tocar mucho porque ya lo estudiamos. Vamos a, este, digamos a repasar el siguiente, a estudiar lo que son los adjectives. Eso sí quiero que le ponga mucha atención, mucho quesito, como decimos, ¿verdad? Porque eso sí, los adjetivos, cómo utilizarlos, cómo ubicarlos, el orden, sí, es gramática, o sea, el inglés es gramática. Siempre usted va a tener que estarse dando la mano con la gramática, con los verbos, con los nombres, con los adjetivos, con los adverbios, con los prepositions, que ya lo vimos. Siempre, ¿verdad? Porque se utiliza, incluso en español se utiliza, todo. Todo es gramática, esa es la columna vertebral de todo idioma. This is the backbone of every language around the world that we have, we know. Yes, in order to be more understandable, you must know every concept about that. Así es. Muy bien. No sé si ya copiaron los pasos. Vamos a ver. A ver, mira una, Jamie. Milton, Bernardino. Wells, ¿quién más? Margarita Glendis en Fátima, ¿verdad? Ahí estamos. Algunos me preguntaban ya sobre las documentaciones y todo, espero que hayan resuelto, ¿verdad? Muy bien. Finish, teacher. Finish, mister. Ok. Finish, teacher. All right. Excellent. Great. Thank you. Okay. Thanks a lot. Así es. Oh, thanks a bunch. También. Muchas gracias. Significa. Eso es. Muchísimas gracias. Así. Thanks a lot. Eso. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. Así es. Muchas son. Muchísimas gracias, ¿verdad? Thanks a bunch. Bunch es como un ramillete. Es como algo bastante. Por eso, muchísimas gracias. El bunch. Much. Ah, son cosas que hay que ir aprendiendo. Muy bien. Ya terminaron la mayoría. May I take it out this information, this concept? Lo puedo quitar, lo puedo mover. Yes. 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 Right. Okay. Bien. Solamente asegurarme, ¿verdad? Que sí, pues tomen nota de todo. Bien. Vamos a la siguiente parte. No, perdón. Vamos a ver. Ajá. Bueno, ahí creo que estábamos bien. Vamos. Ah, ojo con esto. Atención. Pon atención en esto. Permíteme, se lo voy a tratar de lugar acá. Este asunto. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Bien. Bien. The word stress rules. Son las reglas. Mire, como cada, cada concepto, cada palabra, cada tema, también. Digamos, cada, tiene sus reglas, sus lineamientos. Ok. Repeat. Rules. 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 Reglas o lineamientos. Ajá. Reglas o lineamientos. Eso significa. Reglas o lineamientos. Muy bien. Bien. First of all we have. Primero tenemos, o antes que nada, syllable words. Nouns and adjectives. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, tiene relación. Ya, creo que mañana. Ajá. Nombres y adjetivos. I mean, repeat. Nouns. 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 Adjectives. 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 Again. Adjectives. 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 Ojo con esa palabra que viene. O, oiga cómo se pronuncia. Usually. 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 Pero teacher ahí no lleva SH. Tiene razón. Pero por regla general se pronuncia así. La S como SH. Sh. Usually. Usually. Ajá. Así. Así. Significa. Usualmente. Como de costumbre o usualmente. Anote eso. Eso significa el usually. Como de costumbre o usualmente. Ajá. Usualmente o de costumbre. Esos son adverbios de frecuencia. Eso es. Mira, esto es bien amplio. Esto es bien amplio. Ustedes van a dar gusto con esto. ¿Verdad? Pero igual. Vamos ahí. Sí. Vamos paso a paso. Bien. Nombres y adjetivos. Los adjetivos. Los nombres son, digamos, un ejemplo. María, José, Pedro, ¿Verdad? Fido, digamos, Tommy. ¿Qué? Cartera. Paragua. Bolso. Esos son los nombres. ¿Verdad? Y los adjetivos que puede ser hermoso. ¿Verdad? Grande. Pequeño. ¿Sí? Lejos. Alto. ¿Verdad? Bajo. Esos son los adjetivos. Los adjetivos son los que acompañan al nombre. Esos son los adjetivos. Son los que modifican o acompañan al nombre. Digamos, le voy a decir un ejemplo en inglés. Oh, my God. How beautiful landscape. How beautiful picture. El adjetivo, ¿Cuál sería? Beautiful. En picture sería el nombre. Nombre. Ajá. Porque está diciendo usted en inglés. Qué bella pintura. O qué bella foto. ¿Cuál sería el adjetivo? Bella o bello, ¿Verdad? Y foto sería el nombre. Para que lo entiendas en español. Ajá. Para que lo entiendas en español. Eso. Esos son los adjetivos. Los que acompañan al nombre. Bien. Usually or first. Repeat first. 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 Sailable. 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 Muy bien. No dice sail. Ah. Después, ¿Qué dice? Verb. ¿Verdad? Los verbos. Esos son los que a muchos les da que hacer. Los verbos. Miren. ¿Por qué? Porque los verbos a veces nos cuesta ubicarlos. Dependiendo del tiempo. El tiempo, ¿Verdad? Michelle. Hola, dígame. Jamie. ¿Cómo dijo que se pronunciaba? Eh, ¿Dónde está el número uno y la S y la T? First. Repeat. First. 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 Exacto. First. Así es. Vea. Aunque parezca el número. You're welcome. Estoy ahí para ayudarle siempre. Ya saben. Ah. Viene. Verb. Ah. Cuando se tra... Dicen que cuando... Va. La primera palabra dice. Cuando hay nombres y adjetivos de costumbre. Como de costumbre. Usualmente van en la primera sílaba. Le dice la primera regla. La segunda. Verbs. Cuando se trata de verbos. A menudo. Often. Repeat. Often. 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 Sí. Exacto. Porque usted no dice often. No. Son often. 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 Eh. Ah. ¿Verdad que no pronunciamos la T? Esas se llaman. Esas se llaman silence. Silence. Son las consonantes mudas. O que solamente se escriben y no se pronuncian. Esa es la otra parte de esto. Es como la la hermana gemela del stress word. Pero ahí vamos. ¿Verdad? Bien. Often. On. Second. Repeat. Second. On. Second. Syllable. 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 ¿Verdad? Dice que va. A menudo. Syllable. Muy bien. A menudo significa often. 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 A menudo. ¿Verdad? A menudo. Ajá. O no. 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 Muy. Seguido. Eso significa. Often. A menudo. Así. Poquito. Así. ¿Verdad? Ajá. No. Muy. Frecuente. Exacto. 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 On. Second. Syllable. Bien. Dice que van en la segunda sílaba. Vamos a ver. Vamos a ver ejemplos después. Bien. Syllable words. Vaya copiando también. ¿Verdad? Syllable words. Three major categories. Para avanzar en el tiempo. Three major categories. Stress on ending. Dice que cuando hay una terminación en double I. Por ejemplo. Eh. Repite esta palabra. A ver. Committee. Ajá. Ahí va a ver. Committee. Ajá. D. Ajá. Fi. ¿Verdad? We. Ajá. Ajá. Ahí. Ahí lleva la mayor parte. En el ear. Por ejemplo. Cuando usted dice venado. Deer. Repita. Deer. 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 Es venado. Agreguele una D con doble E y la R significa venado. Es el animalito aquel. Deer. Ajá. Some deers. Venados. ¿Verdad? Así es. Ah. Cuando terminan en S. En S. Dice. Ajá. Digamos. Ajá. En S. Cuando terminan en it. En it. En it. Por ejemplo. Este. Hay una palabra en francés que dice baguette. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Baguette. Ajá. Digamos. En. Cuando termina en es que. Por ejemplo. Grotesque. Repite. Grotesque. 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 Ajá. Ajá. Es. La. 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 Última. La. O sea. O. A mí. La. Última vocal que es E. No. 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 No se pronunce. ¿Verdad? Solo. Es. Así. Es. Grotesque. Ajá. Así es. Burlesque. Ajá. Así es. Muy bien. En. I. Que. Por ejemplo. Unique. Repite. Unique. y unic como decir unic unic, automatic automatic ajá, ahí lleva ¿verdad? y después le dice que digamos, sílabas antes de la terminación ic, ion en iti, por ejemplo attic, que significa sótano attic, repeat, attic attic automatic scientific son otras, son ejemplos, así es en ion esas de ion, por ejemplo civilization repeat, cv civilization 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 admiration admiration appreciation appreciation esas palabras son ¿verdad? las que terminan en esa las que terminan así television también ajá, así es todo eso y en iti por ejemplo university city university university así es muy bien y también las que terminan antes de la digamos ate hice en ari ate por ejemplo mate repeat mate mate así es mate hice quiero ver categorize repeat categorize 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 y todas esas palabras así son las que llevan esas palabras así con mayor fuerza de voz ahí estamos ya copiaron los pasos las reglas si los demás how about the gentleman como estamos con los caballeros allá ya no copiaron todo milton este joshua bernardino yes you dear mister alright excelente mister ahí están entonces ok me alegra muy bien I'm glad to know that bien este puedo quitarlo entonces puedo pasar a la siguiente parte ok yes well uy dios mío que látigo vamos a ver vaya pues mire dice estrés permítame yo quiero bueno quizás esta va vamos a ver acá estrés on the first syllable veamos aquí oiga bien vamos a ir pronunciando cada una estos son ejemplos compound word oiga bien esto póngale atención a lo que voy a decir atendi compound word son a mí repeat compound compound compuesta o compuesto verdad palabras compuestas y ya le voy a explicar por qué se dicen así va usted mira unos ejemplos ahí verdad va va a pronunciar primero y luego le voy a explicar repeat first one flashcard flashcard flash que serían las flashcards son las son las que memories ajá exacto verdad it hope to memorize something whenever you are going to expose a topic son las aquellas como es que se le llaman bueno en español smell memories ajá ajá exacto esas son verdad las bookstore a mí repeat book bookstore no lo vaya a confundir con library porque le digo esto mire a ver algunas palabras son engañosas el bookstore es la librería oiga bien bookstore es librería en library o library usted se ha fijado tal vez a veces en library o library es en la biblioteca esta es la biblioteca es la grandota como la nacional pues verdad esta la bookstore es como digamos la antigua hispanoamérica digamos está la cervante está la aranda que se yo verdad todas esas son las librerías la que está a la par de ventas eso esas son las librerías las librerías pero las libraries son es la biblioteca en general donde hay periódicos viejos y todo esa es la la diferencia con esto no lo no voy a confundir el tercer bien ok next one stop light stop light stop light stop light 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 semáforo eso significa stop light póngalo ahí stop light stop significa pare deténgase deténgase ajá espérese no avance todavía stop a veces le puse stop 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 light ajá exacto stop es parar o detenerse y light que es luz verdad luz así es ya va me voy a detener en esto ponga atención mire compound words porque se llaman palabras compuestas porque son dos palabras que van unidas con diferentes significados flash significa algo rápido vea fugaz flash que ya pasó flash como el superhéroe flash y el card es tarjeta o carta tarjeta más bien como tarjeta se utiliza ah o sea que es tarjeta rápida no son las las fichas pues esos esas son las fichas ya las fichas para memorizar algo esas son las flash cards verdad son las fichas de colores o las rayaditas que usted cada vez que usted iba a exponer verdad ahí tenía que llevar el apoyo esas son las flash cards así es bien el book store las flash cards son las fichas de colores las fichas las fichas exacto las fichas eso ajá por eso le digo hay dos palabras con diferente significado pero que van juntas por eso se llama compuestas porque ya no no solo va una van dos ahí unidas de la mano van tomadas ahí de la mano pero con distinto significado y usted ya se fijó porque book que significa libro y store que significa tienda pues se llama es esta es la librería tienda de libros o tienda de libros en otras palabras librería verdad así es librería no es la librera no esa es la bookcase no voy a confundirla esa es la bookcase si no o la bookshelf que se se la conoce bien ajá librería librería muy bien flashcard son las fichas verdad de apoyo y el bookstore es la librería así es y la library que es la biblioteca verdad que es la otra la general stop light significa pare y luz ah sí pues sí hay dos palabras con diferente significado pero van unidas y unidas forman un solo significado vean usted se ya se fijó unidas repito dos palabras con distintos significados que van juntas que van unidas por eso se lo estoy explicando así despacio pero que juntas oiga bien forman o tienen un solo significado no sé si está claro eso vaya está bien entonces cualquier duda y consultenme en privado yo se lo voy a agradecer mucho verdad así es en el chat bien numbers of 10 ajá 20 vea 30 ahí va la mayor fuerza 40 50 60 70 vea 80 o 80 en 90 o en 90 mire cuando usted va a decir su edad no va a decir este digamos how old are you vea I'm 20 vea I'm 16 por ejemplo alguien que tenga 16 I'm 16 así va a responder o digamos no va a decir I have no I'm 16 o digamos si se refiere a la edad de ella how old is she cuántos años tiene ella she is 40 por ejemplo ella tiene 40 she is 40 así va a responder esto ¿verdad? hi teacher hi how are you hey you were lost you were lost con el internet entonces hasta ahorita puedo entrar you had any troubles with the web's connection I think so right do not don't worry don't be concerned about it thank you you are always welcome to my english excelente mi amiga muy bien bien ahí estamos mire las stress words de todos modos mire voy a subir la clase y ahí va a poder ver lo que se perdió oiga no se preocupe ¿sí? ahí lo voy a poder observar ¿ok? ¿sí? Kimberly alright bien ya sabe bookstore porque no me puedo detener mucho porque usted sabe ¿verdad? tiempo y todo eso y pues pero sí ahí voy a poner la clase word stress mire ¿qué dice ahí? ok repeat underline 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 subray significa anótelo subrayar es subrayar bajo la línea ¿verdad? ay ¿y qué hace bajo la línea? subrayar eso underline ¿verdad? así es in your notebook que ya usted sabe que es cuaderno o libreta notebook ¿verdad? the stress word you find repeat find 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 que significa encontrar o buscar ¿verdad? más que todo encontrar es un verbo encontrar muy bien encontraron así es al que estaba por allá bien by yourself mire the word stress ¿qué va a ser en este caso? este es el ejercicio pequeño que tengo lo que va a ser lo siguiente permítame ahí está permítame te lo voy a volver a mostrar aquí está ahorita ahorita wow ya casi solo 20 minutos pero bueno vamos a cubrir esto rapidito vamos a ver usted va a identificar you are going to identify the stress words ajá the stress letter or consonants ajá you will find well ajá according to the or by the every words you can see there right there así es you can see right there guys bien vamos a ver yo le voy a ir mencionando y usted me va a ir diciendo a dónde está coming coming a dónde va la fuerza tío 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 ahí va la fuerza de voz ahí va muy bien subraya entonces subraya vaya anotándole y subraya con rojo color con otro color ¿verdad? para que se identifica la mejor así es bien next one report 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 ahí ahí lleva la fuerza report ahí lleva la fuerza muy bien mis hermanos mis estimados ahí estamos report 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 ahí está ahí está next one remember remember así es muy bien amigo ahí la lleva ahí lleva la fuerza de voz muy bien este es el ejercicio para usted ese es para usted bien next one modernization acuérdese de la regla modernization muy bien ahí lleva la fuerza de voz acuérdese de la regla que ya copió ahí está ahí la va a ver usted Kimberly fíjese que sí son las palabras acentuadas ¿verdad? de que digamos donde lleva la mayor fuerza de voz mayor timbre mayor vibración the muscle vibration ¿verdad? by the time you are going to pronounce every kind of words sí así pues ya sabes ¿verdad? ahí le va a ir lo mayormente posible explicado y todo eso bien letter 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 carta no es letra bueno letra también pero carta ¿verdad? carta sí es letter letter coming coming es venida venida coming ajá my dad is coming right now mi papá viene ahorita prepárate pues ¿verdad? te portaste mal bien report remember remember recordar recordar ¿verdad? así es muy bien modernization es modernización ¿verdad? digamos actualización también lo puede decir actualización modernización ¿verdad? así es letter myself acuérdense de los por mí mismo ¿verdad? myself 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 así es muy bien ahí lleva la mayor fuerza de voz excelente en later donde era t-shirt en le ahí es muy bien thank you welcome a ver milton y los demás ¿todo bien? ok es right ok vamos pues explosion explosion blow ahí lleva la mayor fuerza de voz así es aparte se le lleva todo explosion así es dinamita total bien vamos a ver beautiful 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 cada vez que pronuncia puede tocarse aquí whenever you pronounce every kind of word view exacto exacto ahí lleva view ajá you can feel the short vibration over your thoughts aquí su garganta ¿verdad? ahí siente una pequeña como una vibración y todo ajá una fuerza exacto una fuerza esas son las palabras acentuadas en the last one forget repeat forget 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 I always forget my kiss ajá yo siempre olvidar significa olvidar bueno no le voy a pasar siempre ok forget olvidar eso es un verbo también ok estamos ¿todo bien? vamos a ver el forget sería en get o en for forget ahí en get sería muy bien ya ves eso que va entrando mire y mire bien cabal me felicito bien forget get así es mis estimados ¿todo bien hasta acá? ¿sí? ¿se entiende esto? ¿se entiende esto? lo de las palabras acentuadas Milton Bernardino Nora Glendis Kimberly yes vaya pues no los veo tan convencidos Fátima Margarita Mirna Cecia ahí estamos ¿verdad? cualquier cosa como le digo cualquier apoyo usted escríbame al chat privado yo con todo gusto le voy a reforzar cualquier cosa ¿verdad? cualquier duda cualquier sobre las tareas y todo eso también ¿verdad? creo que hay una tarea de esto también ¿verdad? entonces usted escríbame yo le voy a ayudar con mucho gusto bien entonces a eso se refieren las palabras con mayor fuerza mayor entonación pues ¿verdad? a eso se refiere como China ¿verdad? es slender con mitz ¿verdad? así así casi gritado ¿verdad? de modo ahí están otros mire bus stop repeat bus stop bus stop bus stop bus stop freeway pero no es el grupo freeway 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 newspaper 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 diario periódico como usted le quiera llamar coffee 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 que rico calientito en las tardes ¿verdad? coffee así en las mañanas también café coffee shop repeat coffee shop coffee shop es la cafetería cafetería ¿verdad? coffee shop así es o puede ser cafechiria también pero más coffee shop se utiliza así es el bus stop ¿verdad? miren las cafechirias son las que están en las universidades colegios y todo eso y las coffee shops son las más públicas esa es la diferencia ajá así las coffee shops eso la bus stop en freeway que es ¿verdad? freeway es la autopista freeway autopista el freeway es la autopista así es freeway autopista newspaper periódico o diario como usted le quiera llamar y coffee shop es la cafetería pero más las públicas las que están así las más grandes esas son las coffee shops muy bien y entonces ahí ¿verdad? bien todo claro jóvenes señoritas caballeros iris nancy enis lisette sí sí muy bien ahí vaya pues muy bien ¿puedo quitarlo? sí 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 all right sí bien muchas gracias ahí estamos mire bueno vamos a ir un poquito bueno no me gusta están así corriendo con los temas me gusta ir un poquito o sea ir despacio pues para que se entienda pero bueno vamos lesson objective in this class you will become familiar with the numbers from one hasta 103 ¿verdad? bueno esto obviamente no lo podemos abordar ahorita hasta el 103 ¿verdad? eso pues así obviamente ¿verdad? and talk about your age and the age of relatives and friends repeat relatives ya lo voy a mostrar ahí relatives relatives por ahí le va a ponerse la palabra los relatives son los parientes o familiares esos son los relatives parientes o familiares y los friends que son los amigos ¿verdad? así ese es el objetivo bueno aquí voy a ir quizás un poquito rapidito numbers and age ¿verdad? los números y las edades esos creo que los números ya los repasamos ¿verdad? en esos números no nos vamos a detener mucho ¿verdad? que ya les decía ¿verdad? el 11 el 12 el 13 14 repase la clase del miércoles jueves pasado creo el antepasado creo que fue más o menos por ahí ajá 16 17 18 se recuerda la presentación de los ordinals en cardinals ahí están los números y todo eso eso es como repaso nada más ¿verdad? como repaso sí y pues aquí está ¿verdad? el lesson objective el 3.9 ok somebody may read the lesson objective 3 that's 9 please alguien que quiera leer ahí el objetivo en inglés en inglés en inglés en inglés ajá in the class leer what question with B no sé si lo leí y h question o w bueno w h question o y question igual se vale sí es aceptable w h o y puede ser where puede ser who puede ser which lo que ya vimos lo que ya vimos ¿verdad? eso es un repaso eso creo que también no lo vamos a tocar mucho porque ya lo hemos visto hasta dos veces ¿verdad? eso así es el verbo cero está las interrogativas digamos digamos acá permítame white question with B oigamos el video algo vamos a sacar de ahí listen the video right now hi everyone in this class you'll learn how to form w h questions with B the first thing that I would like to explain is the w h words whenever we say w h words we refer to the following who what when where how why on your screen you can see these words display let me write the rule to follow in order to form w h questions would be you're going to have a w h word plus the verb to be plus some kind of pronoun or compliment let's take a look stop let me freeze the video all the information right now bien mire ahí está ya ve lo que repasamos el who que era que es más bien who dígame que significa el who who que significa quien o quien 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 el whats que es el más común el whats que significa que que el buen cuando 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 el buen el huelz el huelz el huelz el huelz el huelz el huelz how quién como why porque porque así es el por qué verdad what's your name my name is gil por ejemplo where are you from i'm from canada repeat canada en inglés no voy a decir canada sino que canada canada how are you today i'm just fine repeat i'm just fine así va a repetir how are you i'm just fine bastante bien magnífico chévere verdad todo eso muy bien who is that qué es eso quién es he's my brother he's my brother oh he's my father he's my neighbor he's my friend my best friends qué sé yo my chum que es un como el chum es como un camarada como decirlo así a uno alguien bien ha llegado más que amigo chum how old is he he's a 21 ese es para mencionar la edad la edad 21 que te parece el que te parece el que te parece el like es por gustar parecer ajá he's very nice vamos a ver él es muy bueno o sea que él es buena onda he's very nice de buena onda es buena onda es bastante amigable very nice muy bueno así es who are they quiénes son ellos they are my classmates my classmates son mis compañeros de clase así es verdad muy bien where are they from where are they from where are they they are from rio they are from rio ah son así they are from rio what's rio like qué te gusta de rio qué te gusta de rio it's very beautiful es muy hermoso beautiful beautiful hermoso hermosa bella bello esos son los adjetivos mire así es bien mire oiga bien cuál es la fórmula vamos a híjole cinco minutos bueno wh words plus verb to be plus pronoun qué es el pronombre oiga yo les decía el pronombre el pronombre es aquella palabra que sustituye al nombre por ejemplo joseph es el nombre verdad jose y cuál sería el pronombre el el ese es el pronombre he ajá ajá stephanie ese sería el nombre he por ejemplo este ranger me refiero a un perrito un ejemplo un gato qué sería it's it's muy bien así es vamos a ver my my friends cuál sería ahí el el pronombre they they ellos ese es el pronombre el que sustituye al nombre por ende tanto el nombre oiga bien como el pronombre usted lo puede utilizar en la oración los dos ambos both of them the both of them you you can use ¿vea? them in every sentence you you want to build up ¿vea? así es o o whatever sentence you need to build up ajá en el momento deseado así es entonces eso es ¿verdad? bien entonces estos son los ejemplos para armar preguntas utilizando las WH questions ¿vea? el what el where el how ¿sí? el who's el how how are you el what who where what el which también ¿verdad? puedo utilizar todos esos ¿está claro esto? yes todo bien ¿verdad? vaya eso espero I expect you to be more what more in how to upgrade your lessons every day yes ajá te recuerdo que siempre ¿verdad? hoy si vayan avanzando un poquito por lo menos hasta la 4 ¿verdad? vayan hasta la 4 cualquier cosa ¿verdad? este yo le voy a compartir ahí me le voy a resolver y todo eso ¿sí? le voy a apoyar para eso estamos vamos al no let's check ¿verdad? vamos al no let's check ay bueno tres minutos rapidito vamos a ver ojalá que alcance el tiempo si no lo vamos a dejar para mañana la otra parte bien ok ojalá que aceptamos no let's check ahí está ya le va a aparecer por ahí bien vamos a ver ¿cuál sería la primera? look oh he's a new student ¿cuál sería? permítame sería who's that where he's from or what's his name ¿cuál sería la? ¿cuál sería? who's that who's that exacto look mira ¿quién es? oh he's a new student ajá es who's that es ¿quién es? esa es muy bien anótelo ahí oh pues ¿verdad? observe ahí bien next one I think his name is Cha Yankou vamos a ver veamos let me choose the the option what's his name what's his name exacto what's his name ¿cómo se llama él? I think his name is Chenku así es creo que es coreano así es es coreano-chino es chino bueno ahí está Chenku ¿qué sería entonces? where's he from ¿verdad? where's he from de dónde es ¿verdad? él así es ¿de dónde es él? ¿verdad? las tareas creo que son algunas las mismas ¿verdad? para que usted las vaya tomando en cuenta ahí bien Sir Hatch Sir Hatch from Turkey I'm from Turkey repeat Turkey 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 y dicen que Turkey sin mayúscula qué significa es babo 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 chompipe jolote como usted le quiera llamar así es eso significa Turkey Istanbul es la capital ¿verdad? bien vamos a ver Sir Hatch ¿qué sería ahí? I'm from Turkey ¿qué es Istanbul? what what is it like Istanbul like Sir Hatch le está preguntando usted a Sir Hatch where are you from? 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 exacto híjole un minuto vamos a ver lo siguiente Istanbul is very all and beautiful vamos a ver what is what is what is Istanbul like? what is Istanbul like? muy bien excelente ahí estamos vamos a ver el next one se nos terminó el tiempo bueno solo esto vamos a completar vamos a ver my last name what is your last name what thank you last name your last name your last name what's your last name dice estimado cualquier cosa escríbame en privado ahí Milton todos los demás Margarita Glendis César todos los que están ahí todas las buenas noches have a nice and wonderful night good night see you tomorrow bye thank you thank you bye see you tomorrow see you tomorrow see you later see you later bye teacher goodbye goodbye see you tomorrow you're welcome have sweet dreams muy bien ok